La inseguridad ciudadana se incrementa en semanas festivas. Ahora, una comerciante de caldos ubicada en la cuadra 2 de Paseo Labreña señaló ser víctima de robo de su negocio a plena luz del día. Se llegaron, eran tres personas que entraron a la local y a la chica le agarraron, le pidieron que le sirviera tres caldos. En uno de esos la chica entra a sacar su plato y le agarran ahí del cuello a la chica. Los dos varones y una mujer que empezó a rebuscar toda la cosa del local. Y ahorita empezó a rebuscar mi linda y de verdad me siento bastante indignada que esa plena luz del día esté pasando, ese tipo de cosas, acá en un lugar céntrico todavía. El monto robado asciende a los 300 nuevos soles. La comerciante de caldos señala que es la primera vez que ocurre un acto similar al mediodía y en esta parte de la ciudad, que no estaría bien resguardada. 250 soles que la chica estaba ahí en la cartera. Ahí palanquearon la caja, todo lo palanquearon. Se llevaron el celular que estaba ahí en la cartera, la cartera también se llevaron. Y no, verdad, me siento indignada, no sería justo que estuviera pasando esto. Como también a mí me pasó esto, el incidente que nunca pasó acá. Fue primera vez que pasó el robo, el asalto. Primera vez que pasó por aquí, pues no, y de eso me indigna bastante. En estas fiestas patrias, el patrullaje a pie de la Policía Nacional y del serenazgo de la ciudad debería incrementarse, esto con el fin de evitar robos a turistas y población en general. En un pleno centro del día, el centro de Bancayo, y quisiera que haya más seguridad, los policías que estén constantes por aquí transitando, viendo qué es lo que está pasando, porque en estos días de fiesta vienen diferentes lugares, vienen acá, ¿no?, a Bancayo, por los robos o eso que está pasando. Lamentablemente en estas fechas festivas, no solo se incrementa el turismo y el movimiento económico en el interior del país, sino también la delincuencia, que muchas veces llegan de otras partes del Perú.